Papá de Karime reveló fraude en la Casa de los Famosos. Estas son las pruebas de que si se comunican con el exterior. El papá de Karime Pitner sin querer reveló que hay comunicación con celulares para advertir a los habitantes de la Casa de los Famosos México. Estas son las pruebas del fraude. Karime Pitner es la primera finalista de la Casa de los Famosos México y estamos a pocos días de saber la identidad de la ganadora o ganador del reality. Pero se empezaron a filtrar pruebas sobre que durante la visita de su papá al foro estuvo a punto de revelar que los habitantes tienen comunicación con el exterior lo que indicaría un fuerte fraude por parte de Televisa. La periodista de espectáculos Ana María Alvarado compartió un video donde señaló que el papá de Karime Pitner estuvo a poco de revelar un secreto porque le dijo a su hija que iba a ser la ganadora de la Casa de los Famosos México según los mensajes que recibió de la producción por medio de WhatsApp. Esto indica comunicación con los habitantes sobre el fraude que muchos espectadores temían del programa. La producción tuvo el detalle o error de dejar que los familiares de los habitantes entraran en la última semana de la Casa de los Famosos México. Se filtró que el papá de Karime Pitner le dijo que era la ganadora del programa y que esta información se la habían comunicado por medio de mensajes de WhatsApp levantando las alarmas de los espectadores sobre un posible fraude. Esto hizo que se levantaran las especulaciones sobre si existe comunicación entre los habitantes y el mundo exterior. Además, el papá de Karime rápido cambió la conversación cuando se dio cuenta de lo que había dicho. La periodista de espectáculos comentó que eso trató de pasar desapercibido debido a que ocurrió en medio de la madrugada. Comentó, tú vas a ganar como te he dicho en los WhatsApp. Luego se da cuenta y sigue platicando. Fue lo que dijo el papá sobre la comunicación que mantenía el habitante con sus familiares. Hay que resaltar que esto ocurrió hace unos días, entonces no hizo el suficiente ruido para que los espectadores digan que la Casa de los Famosos México es un fraude. Y pues bueno, debemos esperar a ver quién es el verdadero ganador hasta el domingo. Pero pues bueno, esto confirmaría que hay un tipo de comunicación entre los participantes con los habitantes de la Casa de los Famosos México. Y pues bueno, le chispoteó al papá de Karime revelar estas cosas diciendo, tú vas a ganar como te lo he dicho en los WhatsApp. Pero bueno, en fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirte. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.